Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo lo que es un nuevo video por ahí probando un poco del MOVA que está a punto de cerrar la beta y que ustedes me lo pidieron que pudiera traerles en esta ocasión, pues con ustedes señores les dejo el video por ahí un match que nos fuimos a Ranked con una pre-made brasileña y pues les espero disfruten obviamente saben que no soy el más pro para traerles este tipo de videos, pero ya saben señores apoyen el canal, apoyen este tipo de contenido que si ustedes siguen apoyando yo voy a seguir trayéndoles todos los juegos que ustedes deseen ver aquí en el canal así que sin más preámbulos les dejo con el video ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que dicen? Bueno voy a aceptar ya para... he estado probando este, no me gustó llevármelo de jungla me lo voy a llevar nuevamente a línea, voy a ver, bueno, creo que ninguno va de jungla entonces voy a tener que volverme a llevar a jungla a ver qué sucede esto es el nuevo MOBA que ha salido, Champion... ah, se me olvida, se me olvida el nombre de este pinche MOBA pero es el nuevo MOBA que está saliendo, está en fase beta, la fase beta termina este 31 de diciembre y en algunos países no está disponible la fase beta y es algo... uy, no me puedo llevar el castigo en esta ocasión por ahí están hablando un poco los... nuestros amigos brasileños que pues nos invitaron a esta primate ganamos la anterior y obviamente vamos a hacer un poquito de daño a este por acá y creo que vamos a llevarnos... claro que sí, nos llevamos la primer sangre del equipo rápidamente y empezamos a hacer un poquito de jungla, empezamos a farmear un poco que yo sé que nos vamos a quedar obviamente bastante lejos de la jungla bastante lejos en farmeo porque no llevamos el talento de castigo en esta ocasión pero bien... estos chicos están jugando bien estamos obviamente servidor de prueba y además de eso que... hay muy bajos niveles hay muy bajos niveles en los jugadores entonces no... no es que vamos a esperar grandes... lo que son grandes rivales pero bien... al menos estamos probando ya lo que va a ser la fase lo que es el rank y lo personal bueno este héroe es uno de los tres que me compré porque tuve que cobrarme tres para poder jugar rank y probar un poco de lo que es el más making actualmente los... los tres que estamos... los cuatro o cinco perdón que estamos... uy madre mía le voy a dejar su regalito aquí a este... a este pelón de bracer me muevo como... me toca muy rápido porque pega ese pelón de bracer es como que se tuviera a Tulen... uy... mío... bien... muy bien... es como que tuviera Tulen, a Ginnard y al pelón de bracer... imagínate... jajaja y muchos saben de qué estoy hablando... muchos saben de qué estoy hablando... pero bien... vamos a concentrarlo un poco en la partida... estoy robando bastante farmeo acá a mi mago... pero vamos a puxar esa torre... ay... rápidamente puxar esa torre para que podamos... eh... salir rápido y ir ganando... ahora me voy retirando... voy a seguir farmeando... ya tengo la ulti... ya puedo... vamos a quitar esto de aquí por acá... vean... vamos a ver por acá... vamos a hacer un PES COIN... que según lo que... lo que me... me decían ustedes en el directo... es que... me da habilidades... o sea... me da... esa invisibilidad... vamos a ver... uy... madre mía... creo que voy a poner por acá... a ver si podemos atacar... creo que me metí bastante mal... madre mía... mi support se fue... pero va a caer... va a caer... obviamente... va a caer señores... claro que sí... esa... esa ulti... es la que... la que más me ha gustado hasta ahorita... de los héroes que he probado... he probado... ya dos o tres héroes... y me ha encantado mucho esa ulti... porque pega bastante... me acuerda a lo que es un... SEAL... en Arena of Ballers... y por eso me ha encantado... yo no soy jungla... ojito... yo no soy jungla... eh... pero... me ha encantado mucho... voy a seguir robando... eh... jungla por acá... espero que no esté sentinela... si está sentinela me va a reventar... obviamente... porque sentinela... eh... algo interesante... uy... se escapó... vamos a pegarle gratis... entonces... buenísima... buenísima... ya tres asistencia... y... y esto es... aquí estamos en rank... vamos... formella... 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 esta... la primera... pues... eh... hace un giro... hace un giro... y... la segunda es un dash... voy a meter bajo torre... muy... muy buena... muy buena... muy buena... bueno... vamos a seguir recuperándonos acá un poco... como la segunda es un dash... la primera es un... un giro que hace... y... la ulti... es nada más y nada menos que... eh... vamos a tirarnos por acá... a seguir robando... no... como no... como no tengo el talento de jungla... se me hace un poquito difícil... eh... escalar... pero vamos... ya lo vimos... ya moran aquí ahora... madre mía... estos chicos andan on fire... vamos a ganar la segunda realmente... totalmente free... eh... bueno... yo estoy... estoy trayendo... este... este... este juego... porque me lo recomendaron ustedes... en el canal... y obviamente... yo tengo que hacerle... buena... llevo dos kills ya... no... cae ese... cabrón... uy... bueno... ya tengo la curación por acá... me la voy a... me la voy a tirar... obviamente... y pues... esto va a ser GG... obviamente... estamos en... 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 hierro... en... hierro... dos... creo... hierro tres... no me acuerdo... y pues... es... es... esto es... lo que va a venir ahorita... a final de... de año... eh... la beta termina este... 31 de diciembre... así que... si ustedes se quieren venir a... a... jugarlo... pues... vénganse... yo... lo personal... lo invito... si está disponible en su país... pues... madre mía... vamos... vamos... que... si está disponible en su país... la pueden disfrutar la beta... y si no... pues... podrían descargarlo... a través del... de... la... APK... APK... yo no lo recomiendo... pero... ya es cuestión de cada quien... ¿no? por aquí los chicos... no ando manai... si me voy... ahí... voy... a... 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 bueno... vamos a... a meternos a ayudar un poco... ¡Uh... uh... uh... qué buena le hicieron por ahí... y... pues... esto va a ser GG... claro... que sí vamos a tirar directamente al... al... Nexo ya... y va a ser GG... señores... esta... es la primera partida... salió bastante bien para correr mi equipo me metí el problema madre mía se logré salir no ando maná, es que no ando maná es el problema vamos, vamos, vamos vamos saliendo de ahí bueno pareciera que fueran bots no sé realmente si aquí en rank todavía ya encontramos bots o no pero por lo pronto el juego está muy bien las voces están en español espero que se escuchen ya vamos a salir de oro para que haya en mi pie esa hada yo me quedo con a ver, me quedo no soy yo interesante ganamos pero no parezco yo debe ser algún bug que arrabo ahora si aparezco yo quedamos con un 6.8 madre mía quedo en penúltimo lugar pero bien esto es lo que les quería mostrar señores ya empiezo a jugar el equipo se ha disuelto ya empiezo a jugar Ranked como les digo ya está en la Play Store si ustedes quieren jugarlo pueden intentar a ver si está disponible por su país si no está en la Play Store pues puede descargar en la APK ya sería totalmente bajo su propio riesgo bajo su bajo su propio criterio yo no 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 puedo decir si no porque algunos dirán tiene mucho virus o lo roban los datos yo sé las consecuencias si es así y si no pues señores yo me voy despidiendo muchas gracias a todos ustedes para aguantarme lo que va de este de este pequeño video realmente quería mostrarles esto una partida con una partida un poco rápida con Aramis que realmente tiene tiene bastante daño Aramis todavía me falta conocer un poco de la build de cada de cada item que hace y como aprender a hacer los combos pero en fin hay muy buenos muy buenos héroes a pesar de que son muy pocos para lo que lo que desearíamos que fueran pero en fin este juego está en beta viene empezando si ustedes desean apoyarlo pues pueden jugar un rato y ver que tal y después obviamente esperar cuando salga la fase definitiva del juego señores yo me voy despidiendo muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo y pues ya saben si les gusta mi contenido regálame tu like comparte comenta suscríbete que es totalmente gratis yo soy Kyo hasta la próxima chao chau 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 Gracias.